Servicio de Información Pública, reporte sábado 28 de julio de 2018, 9 y 30 de la noche. Exministro de Turismo y de Información y Comunicación, Andrés Izarra, pidió un cambio de gobierno, en tanto el conductor del programa Dosier en BTV, Walter Martínez, acusó a Izarra de desfalcar al país en su gestión al frente de Telesur. Presidente Nicolás Maduro en el Congreso del PSUV dijo, mandé a hacer un estudio sobre 70 empresas estadales y todas estaban en rojo y es nuestra responsabilidad, no lo voy a negar. Más adelante señaló Maduro que tiene que derrumbar todas las medidas de falso socialismo que han aplicado. Falso socialismo dijo que no produce una empresa que pudiera producir con 200 obreros, tiene 2.000 en nómina, vía BTV. El ministro de Educación, Elías Jagua, anuncia que el gobierno ya tiene dos propuestas para el aumento de la gasolina, vía tal cual digital. Expresidente Álvaro Uribe formaliza la renuncia a su curul en el Senado colombiano tras ser citado a indagatoria por la Corte Suprema de ese país por un caso de soborno y fraude procesal. Nuestras redes sociales en Twitter arroba Infopública BZLA, en Telegram Servicio de Información Pública y en Soundcloud Infopública BZLA. Soy Víctor Amaya para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.